Irene Quintanar Mejía, directora de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado, dio a conocer que están atendiendo a padres de familia que llegan al Estado recientemente o que no pudieron realizar el trámite de inscripción a tiempo en alguna de las escuelas del Estado. Hasta la noche de este martes se habían atendido a 1.400 personas en el área central para realizar inscripciones, tanto para niveles de preescolar, primaria como de secundaria. Esta semana, estas dos semanas, en la escuela nos sirven para adaptarnos, para que podamos ir viendo también quién a lo mejor pidió el lugar y no llegó, y entonces podemos ocupar ese lugar, pero que sean ustedes los que nos permitan que los padres de familia tengan la tranquilidad y certeza de que los vamos a estar atendiendo. Asimismo informó que el inicio del ciclo escolar en el Estado resultó exitoso, destacó que no se han recibido reportes de incidentes y que más de 250 funcionarios de áreas centrales, junto con supervisores y directores, se desplegaron en todas las escuelas del Estado para respaldar este inicio, el cual consideró sin imprevistos. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.